Saludos Amigos estamos a punto de ver 31 Minutos Nos invitaron como parte de prensa Ahí está Me agradezco esa por la nueva oportunidad Vaya Con mejor goces ha confiado en mi que Disney Y vamos a ver El escenario Está bonito Muy bien Así que vamos a ver como nos va con Este bonito Evento de 31 Minutos Esta tarde inicia Su temporada aquí en México Basta Esto es imposible Nunca llegaré a tiempo con los regalos ¡Paxi! ¡Bodoque, viejo amigo! ¿Necesitas un aventón? ¡Bodoque, viejo amigo! ¡Bodoque, viejo amigo! Tengo que llevarles estos regalos A todos mis amigos ¡Bodoque, viejo amigo! 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 No llega a nublar, y no hay noches blancas, no hay tierras de nieve, pero hay bombas de agua, bombas de agua. No, porque tenemos muy poco tiempo, queremos empezar inmediatamente con las preguntas, así que les pido que digan de qué medios son, a quien quieren hacerle la pregunta y lance su pregunta, que esperamos sea corta y muy, pero muy inteligente. ¿Alguien quiere partir preguntando? Sigan las instrucciones, ¿quién parte? Saben que estamos recuperándonos de un sismo bastante fuerte, esta realidad está muy distinta, ¿cuál será ahora el mensaje? Y para Juan Carlos, pues la situación que viven los periodistas en México sobre la violencia, ¿cuál sería tu palabra de ánimo? Pues sí, Enrique, creo que tu pregunta es muy, pero muy profunda, y la verdad no tengo una respuesta. Lo que sí te puedo decir es que amo a México, me gusta mucho, me da mucha tristeza todo lo que sucedió con el sismo, y si estamos acá, es precisamente para darle alegría a todos los niños mexicanos, y a todos ustedes también, y esperar que puedan recuperarse de todo esto que les sucedió. La verdad es que es bastante difícil aconsejar a periodistas en México, de hecho yo no trabajo en México por demor, ahí me pasa. Pero, si puedo darles un consejo, es que siempre vaya a la verdad, nunca se detingan en su labor, y apuesten la tormenta chica, que morrían lo mismo, pero yo digo, ¿qué salió un diario? El 31 Minutos siempre se ha caracterizado por manejar una crítica social bastante interesante, ¿Qué crítica podemos esperar respecto hacia la Navidad y hacia el consumismo por parte de este show? Esa pregunta es para Guaricolo y para... ¿Y cuál para el consumismo? Yo en la vida era andar con sus mismas cosas siempre. Oh, me dejaste la respuesta, Guaricolo. Sí, yo siempre le regalo a mi papá al mismo, y él siempre anda con su mismo, chalero. Mi pregunta para el 31 Minutos es, ¿qué significa para ustedes la Navidad? ¡Ah! ¡A del año! ¿Tendrás entregados? ¿Está querido Pascuero? ¿Puedes hacerme el proceso? Se llama Santa Claus acá, Jujito Pascuero, no dice. Ah, es que en Chile es más viejito. Más viejo. Para mí es muy importante, porque es la fecha en que me reúno, con mis 68 hermanos. Ya sé, vamos al amigo Cité. ¿Ustedes conocen el amigo Cité? No. ¿No? Hay que elegir a algún hermano y regalarle un regalo. Bueno, la pregunta, perdón. ¿Qué significa para ti la Navidad? ¡Ah! Esa significa algo muy importante. Estaba de todo comer, que sé, el pato navideño, y llegar al barrio, y todas esas cosas importantes, junto con pingón y el asesino, que es la cuarenta. Y el avión del cabineño, decorar el avión. Van a ver dos películas, ¿sí? No te puedo contar nada, pero... Sí, son dos películas, financiadas por una gran empresa norteamericana. Y la otra, la presentación, ¿viste que es Bill? Soy como Bill, pero sin la mina del busco. Bill King. Exacto. Soy como Bill. Más parecida a Bill que a Bill. Y sobre los tributos. Mientras no cobren, y lo hagan gratuitamente por ahí la gente, nos encanta. Hola, soy Axel Chimal, de Mr. Indy. ¿Qué? ¿Axel Chimal? Bueno, mi pregunta es para Carlos Bodoque. Las personas que han tenido a México, ¿has tenido un acercamiento con el guachimingo? ¿Lo has buscado, lo has encontrado, se te ha parecido? La verdad es que encontré el guachimingo hace mucho, pero mucho tiempo. Pero estaba en un pequeño problema de caja, y tuve que pedir algo de dinero prestado. Así que espero que no encontrármelo de nuevo. Porque tengo mi paga. Pero ese guachimingo ha sido muy, pero muy nuevo. Eso quiero decir, ¿no? En la de todas las cámaras. Y guachimingo, si estás viéndome por ahí, quiero decirte que te voy a pagar. ¿Te lo garantizas? ¿Te voy a pagar? No. No es que no te conteste el teléfono. Simplemente es que no he pagado el teléfono tampoco. Eso no es parte de tu punta. Me estás diciendo que se acaba la conferencia. Y si no es que está demasiado complicada para mí, ¿verdad? ¿Lo que ha sido? ¿Está una pregunta, venga? Y venga, no. Muchos amigos, no se viendan que hay una sananía. ¡Aaah! ¡Chao! ¡Chao! Y nos vemos en la noche. ¡Chao! Así es, muchas gracias. Les recordamos que el teléfono de todos. Hoy, jueves, 7, 8, 9 y 10 de diciembre aquí en el Teatro Metropolitano. Calurosa Navidad. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Te gustó? Sí, me encantó. Está muy bonito y definitivamente quiero verlo. Muy bien. ¿Personaje favorito de 31 minutos? Juan Carlos Bodoque. ¿Y lo viste? ¿Y lo vi? Me emocioné mucho cuando lo vi porque es mi favorito y es rojo y es un conejo. No, ¿verdad? Sí, es todo. Y es reportero. Es reportero. Vaya, vaya. Sí. Yo también soy reportero y mi personaje favorito es Guaripolo. ¿No es tú? ¿Ves? Estuvieron nuestros personajes favoritos. Somos felices. ¡Muy felices! Si ya escucharon, vengan a ver 21 minutos para estar las fechas que indicaron. En la descripción de todas formas dejo toda la información. Y nos vemos la próxima semana con todos los especiales de Navidad, de Star Wars, Tim Burton y todo lo que se viene para fin de año. ¿Ahora es que les estoy picando los segundos? ¿No se ve? ¡No! ¡No!